El hombre por sí mismo no es un ser violento, porque el hombre también agreda al hombre. El hombre por sí mismo no es un ser violento. Si Friedrich Nietzsche viviera en nuestros días, hubiera mandado al paro a Zalatustra, porque ¿quién necesita las palabras de un antiguo profeta teniendo a Isabel Díaz Ayuso? La poesía de Becker también sería muy diferente de haber conocido a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es filosofía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila de dibujo manga para mayores de 63 años. ¿Qué es filosofía? Y tú me lo preguntas. Filosofía Isabel, eres tú. Isabel Díaz Ayuso no tiene límites, se supera a sí misma en cada declaración. No hay quien la haga sombra en el ranking de idioteces. Bueno, en realidad sí la hay y está políticamente muy cerca de ella. Y cuidado, las tertulianas en las que estáis pensando no cuentan. Imaginemos por un momento un Mortal Kombat de estupideces entre Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo. Dos cerebros sin freno ni marcha atrás. Dos líderes del Partido Popular luchando por ser la lengua más rápida a este lado del Mississippi de nuestra frontera. ¿Quién ganaría en este combate? Cayetana es verdad, es más pija y glamurosa. Una especie de Muhammad Ali de la idiotez que flota como una mariposa pero pica como una abeja reina a los zánganos que la alimentan. Os pasa por ser de clase baja. Díaz Ayuso es Foreman. Sus estupideces dejan cabo a quien las escuchan. ¿Cómo es posible que alguien así haya llegado a la presidencia de la Comunidad de Madrid? Si alguien sabe la respuesta que nos esquiva el programa y no valen críticas fáciles a Rejón. Son demasiado sencillas. De momento hemos abierto una votación en nuestras redes y la cosa está muy, muy reñida. Hay un empate. Quien gane parece que serán los puntos. El referéndum sigue abierto y al final de la semana publicaremos los resultados definitivos. Mientras tanto yo sigo preguntándome, ¿cuando estaba fuera de España Cayetana contaba su ausencia como fuga de cerebros? Si se fuera Ayuso al extranjero, ¿podríamos repatriarla como una lumbrera que aumentaría su vuelta a la materia gris patria? Ahora, ¿qué dudas? Hasta mañana, desobedientes.